Hoy vamos a la frase del día o la palabra del día, depende de lo que sea. Seguramente, esta que le voy a mencionar, usted ya la ha escuchado. Puede ser un alimento, pero también puede ser un indicativo para alguien. La palabra o la frase es sopepito, no sopa de pito, es sopepito. ¿Para qué ocupa usted esa palabra? ¿Para qué ocupa esa frase? Vamos a ver lo que nos dijeron los salvadoreños. El lenguaje de los salvadoreños es bastante amplio. Y seguramente usted en más de alguna ocasión le ha dicho a algún familiar o amigo, dormime sopepito. Pero ¿sabe cuál es el significado de esta frase? Como que le están mintiendo a uno. A que tiene que dormir. Engañarnos, decirle mentiras, a modo de que nos crean, pero en realidad estamos mintiendo. Dormime sopepito. Es lo que quiere decir, como que le quieren ver a uno, como que jugadito, así, digamos así. Podríamos que pasmado, la mejor dicha que pasmado. Dormime sopepito hace referencia a una mentira. Es decir, la persona ya descubrió que está siendo engañada. Esta ha sido la frase del día. Adiós. 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 Adiós.